Nada, solo quería hablar contigo, como te has sido tan rápido de la academia. Sí, bueno, yo es que ahí ya no tenía nada que hacer. Manolita, yo... ¿Tú qué? Que ya lo sabías, ¿no? A ver, es que esa nota no tiene por qué referirse a ti, necesariamente. Venga, por favor, gana que no nací ayer. ¿Quién va a ser sino la abuelita atómica? Tampoco es para tanto. Es una broma tonta, una novatada, sin mala intención. ¿Y tú también crees que soy una pesada? No, no eres ninguna pesada, solo que... ¿Qué? Que tienes más ilusión que todos los estudiantes juntos. Bueno, mira, yo lo que sé es que esta nueva etapa no ha empezado con buen pie, y ya está. Pero no hagas caso, si seguro que solo es cosa de un idiota. No, igual tienes razón, ¿eh? Y esto es solo el comprobante de que... Bueno, de que ha sido una mala idea lo de la academia. ¿Pero qué dices? Pues sí, fíjate que estaba pensando que si voy a abrirme a ese apunte, igual hasta me devuelven el dinero. No, hombre, pero no puedes irte por una tontería así, con lo contenta que se te veía en clase, si disfrutabas como una niña. Ya, pero ese es el problema, Gala, que no soy una niña, más bien todo lo contrario. No, pero no puedes irte sin haberlo intentado. Gala, ¿tú crees que yo pregunto demasiado en clase? No, no, no es eso, es solo que... ¿Qué? Pues que se te ve demasiado entusiasmada, y eso hay gente que le da rabia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué le va a dar rabia a la gente que yo tenga ilusión? Pues porque son unos mediocres, pero esos son solo un par de idiotas, y idiotas hay en todos lados, ¿o no? No sé si ahí tienes razón, que idiotas hay en todas partes. Y no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque ellos no nos dejen, ¿verdad? No, no, no. Entonces dime que no lo piensas dejar. Bueno, me lo voy a pensar, pero gracias, gracias por... Oye, Sebas, ¿qué manera es esta de entrar sin llamar? Ay, Margarita, será mejor que salgas. ¿Qué?